Tres conventos de las Rías Bajas gallegas tienen una onda huella franciscana con el punto común de un fraile, fray Manuel Mariño, que a finales del siglo XIV, principios del XV, instaura en lo que es las tierras de la Ría de Arosa y de la Ría de Muros, pues lo que es la observancia, es decir, el volver a los orígenes. Con ello van a ser lugares aislados allí donde se van a ubicar lo que son los franciscanos. Terminarán por estar en Póbrado de An, en las tierras de Xobre, y allí alzarán un convento del que hoy apenas sí que dan testimonios, que dan muestras. Por otra parte, los encontramos también en Louro, con la misma tendencia espiritual, y en Louro harán su convento en un lugar que había sido una antigua ermita dedicada a Santa Mariña Real, y en ese lugar harán una iglesia y un convento que todavía hoy en día pervive. Y por otra parte, la tercera de esas grandes fundaciones en las tierras de Muros Noya, y dentro de ese mismo espíritu, pero ya a principios del siglo XVI, lo encontramos en Noya, en la villa de Noya. Allí se hace un convento en el que los marqueses de Villa García van a tener una importancia grande en lo que es la fundación de lo que encontramos en su presbiterio, una iglesia muy desarrollada en la que también hay pinturas y, por supuesto, sepulturas importantes. En definitiva, Póbrado de An, lo que es Louro y lo que es Noya, configuran a finales del XIV, XV y XVI un momento importante del franciscanismo en Galicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!